nuevo vídeo tutorial gente en el cual hoy les voy a enseñar a cómo dar de cómoda como no se puede decir cómo dar dislike como cómo dejar de seguir a una página como quitarle me gusta una página en tu de tu facebook lo cual es bastante fácil bien sencillo primeramente vas a buscar la persona que tú le quieres quitar el me gusta que ya no quieres seguir a esa página lo único que tú debes de hacer es irte a la página busques el nombre de la página en mi caso pues este es el nombre y le vas a dar aquí donde dice te gusta simplemente quitas el me gusta y ya no te va a gustar ya no vas a ver ni las publicaciones de esa página ni cualquier cosa relacionada con esas páginas ya sabes que si te gustó el vídeo pues dale como te suscríbete y si te suscribes activa la campanita de notificaciones y para que cuando suba un vídeo te notifique